Buenas tardes, entrevistamos al señor José Antonio Olivas Seredia, director de inspección y verificación municipal del 21 ayuntamiento ¿Cómo vamos con la regularización de los permisos de sobre ruedas? Platíquenos el tema ahí, cómo vamos y qué le aconseja a los que están en distrito, que no han venido qué tanto tiempo tienen para presentarse y en dónde, qué lugares para que no más es aquí en el ayuntamiento, hay otros, a las delegaciones pueden acudir o aquí no más Sí, bien, el programa lo iniciamos hace una semana, el 18 de marzo es aquí en la explanada de Palacio Municipal, es aquí directamente en Palacio y el tema es la revalidación de los permisos de mercados sobre ruedas aquí afuera de la dirección de inspección y verificación son los permisos nuevos de plazas ya establecidas, de plazas que ya habían tenido su factibilidad anteriormente nada más que son personas que habían trabajado sin permiso y hoy se están regularizando ¿Qué tiempo tienen para venir a hacer su trámite? El programa de revalidación que inició hace una semana, como le repito va a tener una vigencia de mes y medio ¿Y terminando qué es lo que hacen ustedes? ¿Se visita sobre ruedas? Todos los días hay operativos y se le informa a la gente y se le invita más que nada que venga y se regularice que es mejor que tengan un documento y que tengan una certeza jurídica y que no anden por la libre pensando cuándo van a llegar o no llegar o si me ha de comisar artículos y esto y lo otro lo cual no hemos estado haciendo solamente ha sido una campaña informativa que hemos estado haciendo bajo un censo para una radiografía real cuando termine el periodo de revalidación ahí sí ya vamos a tener que moverlos porque desde que entramos el 1 de diciembre la instrucción del presidente municipal era informar a la gente que esté en regla que venga y pague sus permisos y que chambee y que no tenga que estarle dando dinero pues a un inspector o algo como se ha pasado anteriormente en algún momento entonces es lo que queremos que la gente chambee, que esté trabajando y que esté trabajando bajo norma porque las personas, por dar un ejemplo que manejan alimentos, necesitan análisis clínicos entonces pues le combina a ellos y a los clientes que la gente está en regla El tema de los vendedores ambulantes en la calle también hay algún programa para regularizarlos y cuándo se va a iniciar ellos cuando termine el de sobre ruedas va a ser la misma dinámica aquí en la esplanada de palacio la máscara va a ser el puro ambulantaje estamos hablando de que más o menos en 5 semanas que termine el de sobre ruedas inicia el de ambulantaje estos los que ya tienen permisos revalidación nuevo no nuevo no ok en que zonas se aplican en las colonias ya vimos que limpiaron ahí la zona centro muy bonito por cierto ya se ve los vendedores ambulantes que zonas son lo que todo lo que marca la zona prohibida bajo el artículo 12 que son el primer cuadro de la zona centro las garitas tanto de San Isidro como Tai los bulevares el malecón de playas las 5 y 10 de ahí en fuera pueden trabajar ambulantes permisos nuevos no los hemos dado pero en la zona prohibida nada más es donde está prohibido vaya la redundancia dar permisos nuevos los primeros que están esos van a estaría hay muchas personas que sacan sus cosas a venderlos ahí en su banquete frente a su casa este que le recomienda a esas personas que venga y se ponga en regla que venga palacio se informe que vea los requisitos que necesitan no son tantos y así están bajo norma y pues pueden estar más tranquilos las personas que no estén molestando los inspectores hay que palazodas claro estamos tratando de que ya no exista eso claro que es difícil porque pues digamos que las personas han tenido una manera de trabajar por 10, 15, 20 años que lo ven fácil pero la idea es que la gente contribuya con su ciudad porque a ellos les conviene así hay dinero para lámparas para patrullas para que haya más policías para que estén pintadas las banquetas que se yo para el bacheo para todos se ocupa este dinero el cual saben la situación que ahorita no hay mucho entonces digamos que es una inversión para ellos no es un gasto algunas recomendaciones que le crean a la ciudadanía que ya muchos vienen y como que se encuentran con padera y al llegar aquí a los módulos o algo como se atiende a la gente algún mensaje que le quieras dar pues que que tengan la confianza que vengan es mucho más sencillo de lo que era anteriormente el hecho que estemos usando la explanada es algo innovador nunca se había hecho tenemos 7 cajas tenemos 2 cajas especialmente nada más para personas discapacitadas y tercera edad ahí mismo se toma la foto tenemos un sinnúmero de sillas tengo alrededor de 20 personas trabajando nada más en ese tema en lugar de antes que estaban aquí afuera de la oficina pues la gente toda apretada este hay personas que se les dificulta mucho subir al segundo nivel por alguna discapacidad o por la misma edad ¿no? entonces lo que queremos es que la gente venga esté esté cómoda esté contenta y que contribuya con su ciudad y esté en regla más que nada ahorita hizo un recorrido ahí sí se vio que en menos de 5 minutos atendían a la gente y se desocupaba sí ahorita estamos este permisos nuevos de plazas ya establecidas que tienen factibilidad tenemos casi 3 mil ahorita y ahorita llevamos revaliaciones alrededor de mil esperamos de 8 a 10 mil personas creo que esperamos en el puro tema de sobre ruedas ya en volantaje pues es otro tema esperamos ahí de 10 a 15 mil es un buen Gracias.